¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy traemos un caso súper especial porque fue aquí en México. Entonces es obvio que María José, que también es de México, o sea, yo soy María José, pues lo va a tratar en su canal. Así que hoy traemos el caso de Solo Kellen o su usuario Just Kellen, ¿ok? Que supuestamente está en Ciudad de México viviendo una pesadilla. Así que de eso va a tratar el video de hoy. Así que yo les recomiendo que se suscriban, que chequen videos pasados porque tenemos muchos videos, muchos videos, algunos del diablo, algunos bonitos, algunos verdes de Juli y del diablo. Y recuerden seguirme en mis redes. Tengo Insta, Google, tengo TikTok, tengo Twitter, tengo página de Facebook. En todos lados tienen contenido diario diferente. Así que yo les sugiero, pues, que me sigan por allá. Y pues bueno, eso es todo lo que les vengo a decir. Oigan, un minuto y medio, la verdad es que es bastante, bastante buen, ¿cómo se llama? Récord, roto, ¿ok? Vamos adelante con este video. Adelante. Este caso es de Just Kellen, o Solo Kellen. Primero, como ya lo he tratado en otros videos, vamos a ver de qué va su caso. Así que por favor, ver hasta el final para que yo les diga qué opino de este caso, qué creo de este caso, a mis opiniones, mis conclusiones y demás. Y ya me dicen si coinciden o no. ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente me dice, ay, tú eres bien mentirosa, que no sé qué yo así de... A ver, primero siempre expongo el caso y después hasta el final digo así lo que yo creo, lo que yo opino y demás. Así que vámonos adelante con el primer video. ¿Se acuerdan que hay varias personas perdidas en lo desconocido? Pérdidas en otras dimensiones donde aparentemente están como en algún experimento extraño en el cual pues están solos en el universo. Pero estas personas diferentes ya las hemos visto en diferentes lados del mundo. El último que tratamos fue en España y vimos que efectivamente no hay nada que va super, que saca cosas y que pues no hay nada de que agarra carros y demás. Bueno, básicamente es esto, pero aplicado en Ciudad de México. Esto me da como vibras de una película, así como la de Maze Runner o Juegos de la Hambre o algo por el estilo. Bueno, más bien Maze Runner porque la de Maze Runner pues hacen experimentos con personas así como que del mundo y pues para ver qué tal sobreviven y demás. Más o menos es lo que le anda pasando a él. O bueno, no tiene muchísimos videos, pero bueno, su cuenta aquí sí la vamos a estar viendo. Y les digo, de repente entra como muy en contexto así de golpe, por lo cual sí, o sea, yo ya tenía sentido de qué se trataba esta historia, pero no fue como que poco a poco, sino que abrió su cuenta el día 10 de febrero y sube su primer video donde son como unas escaleras infinitas, así de esas que ni para arriba ni para abajo acabas y pone en el título México en el fin del mundo. Aquí es donde empieza todo. Les digo, el 10 de febrero. Después, como que no dice desde un inicio, oigan, ya estoy en otra dimensión o desperté en algún lugar raro como el chavo de España que decía que él despertó así sin como memoria y que pues se dio cuenta que estaba solo y que por más que caminaba y buscaba gente, pues nomás no encontraron a nadie. Aquí él simplemente pone que el sonido de la ciudad en paz y pues sí, se escucha como el puro airecito, como de esas veces que te levantas, pues estilo que 5 de la mañana cuando no hay mucha gente en la calle y pues no se escucha ruido, pues así básicamente es lo que se escucha, como mucha paz. Y bueno, pues es la ciudad de México donde la ciudad no duerme, donde toda la vida hay ruido, entonces pues sí, está muy extraño, ¿verdad? Pero acabamos de pasar por épocas de pandemia súper fuertes, entonces pues puede que esto sí se haya logrado más que otras veces, ¿no? Pero bueno, así es como empieza de que... Ah, y este video lo subió 11 días después del primero y pone pues el sonido de la ciudad en paz. Todo muy bien. Después como que ahora sí se mete un poco a la historia. Es aquí donde no entiendo perfectamente el hilo, porque dice así de que, no, pues aún me acuerdo cuando todo comenzó y que la gente pues no podía creer como que lo que estaba pasando y son pues varias imágenes de ambulancias, ok, entonces ¿qué pasó? O sea, la gente se extinguió, la gente desapareció, la gente se murió. ¿Qué pasó? ¿Por qué está solo? No sé, simplemente pone que necesita a alguien. ¿Pero por qué? O sea, yo ahí sí veo gente, pero es así como que el recuerdo, ¿verdad? O sea, entonces les digo, ¿murió? ¿Desaparecieron? ¿Qué pasó? ¿Estamos en la exterminación de las personas o qué? Pues no sé. Pero ese es el siguiente video que vemos que ya lo sube en marzo. Y él no parece estar como a lo mejor muy asustado o muy sacado de onda, muy así como de que ¿por qué estoy solo en la Ciudad de México? Porque pues dice, no, pues yo pensé que estaba solo y todo súper tranquilo hasta que vio a alguien, que es lo que, pues sí, o sea, se ve un fragmentito así como que alguien anda ahí, sí tiene figura humana y pues él se nota así como un poco extrañado. Bueno, si yo estuviera solo en el universo o en mi ciudad por lo menos y de repente veo a alguien, pues trataría de acercármelo, pero al contrario de él parece que está pues como consternado, bastante asustado. Los siguientes videos, pues igual de que pues su mundo pues se ha vuelto oscuro. Si se fijan en los, en las ventanas de los edificios que está tomando, sí hay algunas prendidas, no demasiados, bueno, se nota que ya es de noche, a lo mejor ya salieron a trabajar o lo que sea. O sea, las luces sí están prendidas, pero pues les digo, es que no hay mucho contexto de que desaparecieron o qué. Entonces, bueno, hay energía, como que va a llover, ahí hay luces prendidas y demás en bastantes edificios, y no es que en todos hay mínimo una luz prendida. Estos videos siguen, a lo que veo, de repente encuentran mensajes así como que no saldrás de aquí, y él dice que trata de ir como que a las orillas de la ciudad, pues sí, como a salir de ahí, de Ciudad de México. Y hay como niebla, pero esa niebla como que nubla las orillas de la ciudad. Es por eso que aquellos mensajes de no salgas de aquí, o no vas a salir de aquí. ¿Por qué? Porque en cierto punto como que se acaba el mundo. O sea, como si lo hubieran puesto en un mundo de Mario, y así de que, o aquí, ¿no? Y de aquí, él está aquí, y pues ya no ve más para acá. Si va para acá, él ya no ve más. Como si estuviera atrapado en una dimensión donde pues es la Ciudad de México, y está solo con esta persona, quiero suponer yo, que es una persona. Las siguientes partes se tratan de cómo él trata, pero a la vez no trata como de ver a la persona que está ahí con él. O sea, dice que no es una persona como tal, hasta le llaman en los comentarios como zombie. Y como que él anda por la vida, así metiéndose edificios y demás, y de repente ve cosas movidas, o así que se nota que recientemente fueron movidas y así. Entonces dice, ah, ok, entonces la persona que está aquí conmigo anda por estos rumbos. ¿Me está siguiendo? O sea, o es pura casualidad, o ¿qué está pasando? Pero les digo, como que sí está asustado, pero al mismo tiempo como que no, pero como que sí se lo quiere topar, pero al mismo tiempo como que no. Ya después dice que realmente no sabe si es un humano eso que lo está siguiendo. Como vimos, o sea, así como yo les estoy enseñando en este video, así tal cual están sus videos en TikTok. Por eso les digo que quitó algunos, algunos videos. Ya que aquí está contestando de que, ah, nos faltan tres años para llegar hasta donde él está. Por lo cual, mi mente dice mi lógica de que él está en el 2024. Pero, como lo hemos visto en sus videos, no lo dice. O sea, ya borró algunos, no tengo idea por qué. Comenta de que hay alarmas todos los días que suenan. ¿Por qué? Pues se supone que solo está él. ¿Quién los hace sonar? Pues quién sabe. Entonces, por eso es como parte de un experimento. Aquí, yo creo que hay alguna conexión entre todas las personas que están en otra dimensión, pero que están atrapadas otras en Italia, en España, en aquí y allá en Estados Unidos y así. Y él es como que sí el que está, pero acá en México. Porque él dice así de que yo tampoco entiendo por qué estamos así. Y pues como que él no puede salir de ahí. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, fíjense. Aquí dice, llevo ya varios días solo en México. Hace sus tomas igual de impresionantes que en otras. De que pues no hay carros, no hay gente en las avenidas más transitadas. Que por lo menos aquí en México, yo sí les puedo decir. Que en México sí hubo cuarentena muy dura, así lo que ustedes gusten. Pero la gente aún así sale a trabajar. Y sobre todo en Ciudad de México hay muchísima gente ahí. Mucha gente vive ahí. Entonces, que no pasara ni un carro, que no pasara ni una persona. Que sí dicen que es una aplicación para quitar a las personas y demás. Yo no soy experta en edición. Yo supongo que sí se puede eso, pero no sé cuál es la aplicación o programa con la que se hace esto. Pero para mí, las tomas que él hace de que la ciudad está sola están impresionantes. Porque también va a Allende, que dice que es una de las calles más transitadas de México. Y pues no hay nada. Todo está cerrado. Todo está así como hasta clausurado y demás. No se ve ni un alma. Algunas luces de algunos locales sí están prendidos por dentro. Pero nadie, o sea, ni un policía de que oye no puedes estar grabando. O no sé, váyase a su casa o lo que sea. No hay nadie. No se topa absolutamente a nadie. El último video que sube, lo subió hace media hora tal cual. Pero dice aquí comenzó todo. Y dice que ahí fue donde despertó por primera vez. No enseña tal cual que es. Y un departamento, un local. No sé, nada más dice así como que está totalmente abandonado. Y que encontró un folder y un CD. El folder pues como que está vacío, no tiene nada. Y el CD, no sé en dónde es que lo está poniendo. Porque pues ahí se ve que está abandonado. Pero pues como que vive en otro lado donde tiene televisión y demás. Y aquí dice, nos alegra que hayas encontrado el CD. Sabemos que tienes muchas dudas. Eres el usuario 03M, busca el siguiente mensaje. Entonces por eso, ya que yo vi esto y dije, ah, entonces se parece a la película de Maze Runner. Donde pues también así básicamente son como experimentos, ¿verdad? Porque es obvio que alguien lo puso ahí. Ahora, vamos con los comentarios. Estas historias, miren, a mí me gusta mucho pensar. Por ejemplo, yo no soy, yo no me considero una persona que le gusten mucho las conspiraciones. O que sea conspiranoica, de que a todo le estoy viendo una conspiración. Pero sí me gusta leerlas. O sea, sí me gusta. Entonces una de ellas dice que, por ejemplo, las películas del Juego del Hambre. Divergente. Esta de Maze Runner y demás. Por algo las están como sacando. ¿Por qué? Porque se supone que así va a ser en cierta manera nuestro futuro. O para allá vamos. O cosas así. Entonces, es por eso que este tipo de casos es de que, ah, ok. O sea, estará padre. De que así empecemos, ¿no? De que, ay, hay algunos que están haciendo un experimento para ver si podemos vivir solos en algún futuro, bla, bla, bla. Pero, por otro lado, pues podemos saber, así y a simple vista, de que es una historia ARG. Que es una ARG. Es una historia creada para entretener. Punto. No hay necesidad como de desmentir estas historias. ¿Por qué? Porque están padres, están entretenidas. De que, ay, pierden el tiempo en TikTok. ¿Y qué? O sea, realmente es que a mí me entretienen. Yo espero los videos y de, órale, qué padre, ahora está solo acá, mira cómo no se ve nada. Eso es el chiste de estas historias. Que están padres. Igual que la historia de Carlos Name. Igual que muchas otras que hay en internet. Son para entretener y nos mantienen entretenidos. Entonces, les digo, no hay necesidad de estarlas desmintiendo. Están padres. Entonces, cuando yo les digo, este caso yo sí pienso que es real, se los digo. Esto es, pues, así, total una ARG. Lo podemos ver a simple vista. Disfrútenlo. Disfruten la historia. Las tomas están, como dije el otro día, HK4B. Y sabe que, así tal cual, está muy padre. Entonces, pues vamos a ver cuál es el segundo mensaje que hay en esta historia. Así que, ¿ustedes qué opinan? Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Espero que les haya gustado. Y recuerden etiquetarme así en casos que ustedes vean qué yo pueda hacer aquí en mi canal. Los quiero mucho. Bye.